Estamos ahora con unos viejos pastores ingles padrísimos, se llaman Lilo y Stitch y estamos viendo un poquito el comportamiento de los perros, vemos un poquito una falta de pasear a los perros, por lo cual hay un poquito de frustración en los animales y vemos un poquito un inicio de una agresión que se llama conespecifica, que es congente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes en esta nueva cápsula, gracias por acompañarnos, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy tenemos dos preciosos animales, viejos pastores ingleses, estos perros vienen del siglo XVIII aproximadamente de Inglaterra, son para pastoreo, se dice que vienen del pastor de Bergamasco, del pastor de Brie en algunas cruzas y del pastor Barbón o Barbudo. Es una raza muy amigable, es una raza muy buena para la familia, es una línea de trabajo que poco a poco se ha ocupado ya para mascotas. Es importante la socialización temprana en estos animales. También debemos tener cuidado en su pelaje, cada que lo sacamos debemos, cuando regresamos a casa, debemos revisarlos muy bien de las patitas, a ver si no tienen alguna basurita o algo en su pelo. Son recomendables los perros para la familia, hay que tener a veces mucho cuidado cuando se tienen niños, porque son perros que mantienen un umbral de tritación alto, por lo cual son muy juguetones y suelen tener un juego muy pesado. Tenemos aquí a Martín, dueño de estos tremendos, que es Lilo y Stitch. Stitch desde que llegó fue un perro muy temperamental, era muy disciplinado en hacer sus necesidades, no tenía ningún problema de hacer sus necesidades, estaba acostumbrado a hacerlo en el periódico, donde nosotros lo indicábamos y pues el perro iba muy bien, posteriormente mi esposa dice que lo lleváramos a un lugar para que pudiera pues experimentar lo que es nadar. Claro. Es un lugar que lo llevamos y ahí tuvo una mala experiencia en el baño y de ahí se volvió un poco nervioso, ¿no? Nervioso en el sentido que cuando lo llevábamos nosotros a bañar a la veterinaria, pues estaba, se orinaba a la entrada de la veterinaria. Ok. Poco a poco lo fuimos trabajando, dándole confianza, acariciándolo, sacándola a pasear más seguido y se le fue quitando. Hoy en día no es, es un poco terco, llamémoslo así. Se sube a nuestra cama, está dentro de la casa, eso sí, cuando ya se ve que yo me enojo, pues de cierta manera obedece, pero a la primera o segundo llamado también es un poco terco y es un poco nervioso. Cuando vamos en el coche, le ladra a toda la gente, ¿no? Claro. Va pasando la gente, le empieza a ladrar. En sí, en sí es un perro noble, ¿no? Cuida mucho a mis hijos, también en este caso a nosotros, pero yo veo en Stitch un comportamiento muy alborotado. Voluble. Voluble, al contrario del hilo. Ok. Que el hilo la puedo dejar ahí echada y no tiene ningún problema, no está de encimosa, es como Stitch que está todo el tiempo nervioso, nervioso, nervioso. Y es básicamente, es el comportamiento, ¿no? Perfecto. Vamos a empezar con un housebreaking, que es un programa de arreglar todos los comportamientos negativos en casa. Vamos a empezar un programa de desapego con Martín, porque como vemos son animales muy chiqueados. Y un tip para todos ustedes, que me dice Martín que los llevan a bañar, un tip para ustedes, para todos ustedes, el bañar a sus perros y el jugar en la mañana con sus perros es que a veces sea un vínculo tremendo con ellos. Entonces, traten de no llevarlos a bañar a otro lado. Bañenlos ustedes para que ese vínculo vaya creciendo y fortaleciéndose más. Acuérdense que más que un adiestramiento o un apoyo etológico, lo que nosotros hacemos como empresa, como Professional Dog Training, es entregar binomios. Es que el perro viva en su casa feliz y que ustedes puedan comprender realmente qué necesidades tienen sus perros, cómo hablarles y cómo tener un protocolo de comunicación correcto a nivel etológico para que ustedes puedan disfrutar a sus mascotas al 100% y ellos vivan felices, que es nuestro propósito. Vamos a iniciar con la estrategia con Martín para que empecemos a modificar todos estos comportamientos en casa. Vamos a estar viendo ahorita una relación con un perro que no conoce. Como vemos, está bien la comunicación. La agresión ritualizada es correcta. Vamos a ver si no hay algún explote o algún disparador que genere una agresión intraspecífica, que es lo que quiero ver ahorita con estos dos animales. La agresión ritualizada está correcta en los dos. Como vemos, hay un movimiento de cola estable. Vamos a empezar con una agresión ritualizada de dominio por parte del viejo pasuar inglés. Esperemos que llegue nada más agresión ritualizada y que no llegue una agresión como tal. Está sana ahorita la lectura de los animales, está correcta. Recordemos en los perros que cuando se huelen el ano, saben perfectamente dónde viven, cómo viven, si son felices o no, que comen y no comen. Es como si el humano platicara dos meses continuamente y se conocieran. Eso es en los perros con un olor. Ahorita empezamos con un juego, ya con unas partes de staccato en los perros, lo cual está padrísimo. Vamos a ver, les digo ahorita, esta parte de que se conozcan los perros es para ver si no hay nada de agresión en el viejo pastor inglés. Recordemos que esta raza tiene problemas a veces de agresión interespecífica por la visualización del perro, por la misma biomecánica del perro. No biomecánica, por la misma apariencia del perro en cuanto a pelaje, en cuanto a cola. Recuerden que los perros cuando se enojan se erizan, entonces el viejo pastor inglés por su apariencia, al parecer para los otros perros siempre está enojado. Por eso tienen problemas de socialización. Entonces las personas que tengan esta raza no crean que es porque su perro es agresivo, simplemente que porque su apariencia suele tener este tipo de problemas. Ahorita vemos una agresión ritualizada buena, estable, de juego, empezamos con uno un poco de activa en dominio, se llama, pero estable. Empecemos va a montar ahorita el viejo pastor inglés para marcar el dominio, el otro accede, por lo cual ya vimos que el que manda y el más fuerte en agresización es el viejo pastor inglés. Vamos a ver un poquito la interacción con la hembra, como vemos el comportamiento del macho cambia inmediatamente, cuando saltamos a la hembra vamos a ver un poquito la interacción que tenga, a ver si no hay una agresión por medio de la hembra. Cambio un poco como ven, vamos a esperar que no haya una agresión por parte del macho y vemos ya de ahí que es lo que causa la agresión y de ahí empezamos a formar la estrategia para modificar suelta. Aún está estable, ya están sueltos ahorita, es una agresión ritualizada estable. Cabe mencionar que también nos ayuda muchísimo el perrito criollo que está aquí, porque trae una agresión ritualizada muy equilibrada, es un perro sano en esta parte comportamentalmente, hablando de la relación perro-perro. Entonces eso nos ayuda muchísimo a que podamos hacer esto en la primera sesión. Próximamente tendremos cápsulas para que vean el trabajo en casa. Les agradecemos muchísimo su tiempo para ver esta cápsula. No se les olvide, darnos nuestro like a nuestras páginas. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana.